Hay uno en Surco, una joven fue asaltada mientras paseaba a su perrito en un parque. Delincuentes armados le quitaron su celular y su cadena. Los sujetos huyeron en un auto. Una pistola. Entonces, imagínense que... Uno se queda pues... Ya no puede hacer nada porque ya no se trata de que simplemente me arranchan una cosa. Simplemente vienen y te amenazan con un arma. En ese momento, bajaron varios vecinos, trataron de ayudarla, llorando, desesperada, nerviosa, porque nunca pensó y se ha quedado con la sensación de lo que hemos podido saber, que está con la sensación de que tiene el arma, no puede dormir, principalmente por el trauma que ha sufrido al ver una pistola por primera vez cerca de ella. A las 9 y 30 de la noche, alrededor del Parque Arquitectos en Surco, ella paseaba a su perro, caminaba despreocupada, hablando por su teléfono. De pronto, un auto se detuvo y bajaron dos delincuentes. Ellos tenían un plan. Para no llamar la atención, caminaron como dos transeúntes, formaron un ángulo y al medio quedó su víctima. Lo que quiero decir es que ya no es la primera vez. Ya hay muchas personas que están diciendo de que... Hay un grupo, inclusive, donde están reportando todas las noches, casi interdiario, ¿no? Están robando a las personas porque las personas sacan a sus perritos a pasear al parque. El Parque Arquitectos ya no es un lugar tranquilo. Aquí, sacar a pasear a una mascota se ha convertido en un acto temerario.